...el otro miembro de la familia va a decir, ¿quién te llamó por teléfono? Estas actitudes no nos ayudan para desarrollar una conciencia precisa. Siempre estar interesadas en cosas de los otros, en cosas colaterales y no estar interesadas en nuestras propias cosas y las que tenemos que solucionar. Esto es lo que él dice, si hacemos así, causaremos consecuencias, no son originaremos consecuencias. Generalmente las mujeres se ocupan de tantas conversaciones con las personas queridas. Si hay algo relevante para nosotros nos contarán, ¿no es cierto? No tenemos por qué preguntar. Y si, ¿por qué debemos molestar? Si es relevante nos enteraremos. Esto es la acción correcta. Si vemos la historia de Rama o de Krishna, es allí donde encontramos el ejemplo. Rama fue llevado al palacio de Yanaka. El sabio Vishwamitra le dijo que había el arma de Shiva allí y le dijo, va a ser bonito verla. Y Rama dijo, sí, le dijo que sea Vishwamitra porque el padre de Rama le dijo a Rama, haz lo que él te diga, sea lo que sea. Haz lo que diga Vishwamitra, porque Vishwamitra era un Brahmarshi y él sabe lo que hay que hacer. Entonces, implícitamente Rama seguía siempre lo que decía Vishwamitra. Entonces, fue al palacio de Yanaka y había un arco. Entonces, bueno, vamos a ver el arco. El arco estaba allí y entonces Rama también vio el arco. Y Vishwamitra y Yanaka le dijo que nadie era capaz de tomar ese arco ni tensarlo. Y yo tengo, yo quiero darle a mi hija en matrimonio a quien pueda tensar ese arco. Es decir, cualquiera que tenga la bendición de Shiva va a poder tensar el arco. Para los otros será imposible hacerlo. Porque la voluntad del Señor, ahí estaba escondido el secreto. Entonces, muchos llegaron y ni siquiera pudieron levantar el arco de Shiva y mucho menos tensarlo. Entonces, Yanaka narraba tantos episodios a Vishwamitra de cuántos habían llegado y cómo les fue la experiencia. Entonces, Rama no le interesaba nada escuchar eso. Rama no le interesaba nada, inclusive escuchar. Y los dos estaban hablando. Uno era un gran yogui y el otro era un gran sabio. Entonces, cuando Vishwamitra le dijo, Rama, puedes mirar el arco, entonces ahí le prestó atención. Generalmente vemos todo, ¿no es cierto? Ahí notó el arco, pero Rama no lo hizo. Solo cuando Vishwamitra le dijo, mira el arco, él lo miró. Así que le dijo, ve y mira el arco. Eso es todo. Y entonces después le preguntó, ¿piensas que puedes levantarlo? Y él dijo, voy a tratar y lo levantó. Después lo tensó. Y lo tensó. Cuando le pidió que lo tensara. Y cuando lo tensó, el arco se rompió. ¿Por qué? Porque el toque de Rama complajo al Señor. Y el Señor estaba lleno de felicidad. Y por eso el arco se rompió. Entonces, Rama no mostró inclinación para ver el arco, para tocarlo, para elevarlo, para tensarlo. Y no pidió eso. Nosotros hacemos muchas cosas sin que se nos pida. Muchas cosas. Es así como habla el Bhagavad Gita. No tenemos que tener acciones auto iniciadas. No entremos en todo y en todos lados. No metamos la nariz en los problemas de los otros. De la misma forma ocurrió con Krishna, que al menos que fuera invitado a Madra, nunca fue allí. Él sabía que sus padres estaban allí, en la prisión, y que iba a llegar el momento en que iban a ser liberados. Y esperó por la ocasión. Tenía que haber una causa de acción. En el Palacio del Gobierno, debemos actuar debido a una causa. Si vemos toda la historia de Rama, no actuó, no hizo nada sin una causa, sin ser requerida. Así que cuando se rompió el arco, entonces el rey, Yanaka, le dijo, por favor, cásate con mi hija. Vishwamitra lo miró a Rama y Rama dijo, el matrimonio es cosa de mi padre, no mi tema. Vishwamitra lo miró a Rama. Esta historia está escrita en el Ramayana. En esta instancia he venido aquí porque me has pedido que viera el arco, pero mi casamiento es cuestión de mi padre. De la misma forma si vemos hay tantas y tantas historias con Rama, con Krishna, Krishna nunca se preocupó acerca de nada, nunca se metió con nada. Muchas veces conté la historia, cuando se terminó la guerra y Arjuna tenía tanta fama y nombre porque había ganado la guerra, él era recibido con honor por todos lados. Siempre hacían funciones para honrar a Arjuna por haber sido victorioso en la guerra, así que eso se le subió la cabeza y pensó que era realmente una estrella y bla, bla, bla. Entonces sucedió una vez que Arjuna fue a visitar a Krishna y Krishna había hecho un compromiso con su padre. Su padre Vasudeva había sido un gran, gran iniciado. Me tomaría dos horas hablar de él. El tan grande iniciado fue, lleno de conocimiento. Nunca le pidió a su hijo nada. Dios nació como su hijo mismo y nunca le pidió nada. Pero en ese momento él dijo, nunca te pedí nada, pero quiero hacer un sacramento por tres días. ¿Serás el protector de este sacramento? Porque Krishna estaba siempre muy ocupado. Él era requerido en todos lados. Y entonces él le dijo, sería posible para ti ser el protector de mi ritual por los próximos tres días. El padre nunca le pidió, había pedido al hijo nada y entonces dijo, sí, padre. Se sintió obligado y le dijo, sí, no voy a ir a ningún lado. Me quedaré a tu lado y te aseguro que te daré la total protección al ritual que vas a llevar a cabo. Entonces, ya cuando estaba sucediendo el ritual, Arjuna también estaba al lado de Krishna. Arjuna regocijaba la presencia, se regocijaba con la presencia de Krishna. Entonces llegó un brahmin y llegó para buscar a Krishna. Tengo que cortar la historia porque el tiempo está muy justo. Y llegó un brahmin y buscó la ayuda de Krishna. Y él dijo, dentro de cuatro minutos el bebé va a morir. Fui a buscar la ayuda de Krishna porque estaba muriendo un bebé. Voy a tratar de hacerlo mejor, con todo el conocimiento que tengo, de tratar de salvar a este bebé. Voy a tomar la ayuda. La persona dijo, ninguno de los brahmines que consulté pudo ayudar a este niño recién nacido. Y salvarlo de la muerte. Y después de cuatro minutos de haber nacido, murió el bebé. Y ahora mi mujer está nuevamente embarazada. Y mañana a la noche, ella va a parir a nuestro hijo. Entonces las personas me sugerieron que no hay otro que pueda ayudarme en esta situación. Porque él sabía cuántas veces Krishna, el Señor, había ayudado a los seres porque había hecho actos sobrenaturales. Así que entonces llegó y lo busqué y le pidió por favor que salvara al bebé que estaba por venir. Entonces Krishna le dijo, no puedo, en los próximos tres días no puedo ir, pero después de esto voy a visitarte. Después de esto, el brahmin le dijo, pero después de que vengas, después de tres días ya no tiene sentido. Porque el parto ya va a haber tenido lugar y el bebé va a haber muerte. Así que si vienes después de tres días, no tiene sentido de que vengas. Si vas a venir, ven por favor mañana a la noche. Pero Krishna le dijo nuevamente, como estoy comprometido aquí por tres días, solo puedo responder a tu pedido después de tres días. Entonces Arjuna estaba escuchando esta discusión entre Krishna y el brahmin. Y el gran héroe, en cuya cabeza estaba llena del éxito que tenía, porque no había sido Arjuna el que había ganado la guerra, sino Krishna. Aparentemente le había ganado Arjuna, pero en realidad había sido Krishna. Esto es muy conocido ya desde las escrituras. Pero Krishna está mucho más allá de la fama, el halago y de todas esas cosas. Entonces le dijo, Arjuna se metió en la conversación y dijo, ya que no puedes ir de cualquier forma, debo ser yo el que vaya a proteger al bebé, debo irme con el brahmin, debo irme con él y proteger al bebé. Porque para ese momento Arjuna ya había tenido, ya tenía el sentimiento de que él era tanto como Krishna, incluso más. Entonces Krishna lo miró. Y ella, solo con la mirada que le dio, era suficiente como para entender. Lo miró Arjuna y le dijo, hazlo. Entonces el brahmin dijo, ¿quién es este? Entonces Arjuna creyó que era conocida por todas, pero había aparecido un brahmin que no sabía quién era. Entonces le dijo, este es Arjuna. Ah, Arjuna, el brahmin se sintió excitado porque dijo, oh, es por mi buena fortuna que tú estés aquí. Ahora, por favor, ven conmigo. Incluso si Krishna no puede venir, está todo bien. Cambió su punto de vista. Él había ido por Krishna y se encontró con Arjuna. Y se sintió fascinado por Arjuna. Y Arjuna y el brahmin se fueron. Y durante el viaje, Arjuna dijo tantas cosas de la guerra y cómo había sido todo. Y el brahmin lo alababa y lo alababa y llegaron a la casa al otro día. Y el parto sucedía alrededor de esta hora. Entonces Arjuna ya desde las seis de la mañana, con todas sus armas, había aislado todas las diez direcciones alrededor de donde se producía el parto. Era asombroso verlo, algo digno de ver. Y el brahmin se aseguraba mucho más y más porque la forma en que Arjuna estaba aislando el lugar, nada podía suceder, nada. Ni siquiera un mosquito podía pasar. Nada podía entrar. Entonces Arjuna pensó que él iba a aislar el lugar de forma tal que el ángel de la muerte no pudiera entrar. Utilizó todo su conocimiento celestial para hacerlo. Así que el brahmin estaba muy contento. Arjuna también. Y el parto estaba sucediendo. Y entonces la comadrona dijo, ahora va a suceder el parto. Y después de un rato escucharon que el bebé estaba llorando. Y la comadrona dijo, un niño ha nacido y hubo una celebración. Y el brahmin comenzó a alabar a Arjuna. Y después de dos minutos vino la comadrona nuevamente y dijo, el bebé murió. Entonces, sin toda esa parafernalia, había sucedido lo mismo anteriormente. Había nacido un bebé y murió después de cuatro minutos. Y ahora sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué es lo grandioso acerca de Arjuna y todo ese despliegue que hizo? Entonces, el brahmin cambió su opinión completamente. Entonces, la lengua con la que alabamos a la gente, con la misma lengua, podemos despreciarla, denigrarla. Es por eso que se dice que tenemos que temerle más a la lengua del ser humano que a la lengua del serpiente. La lengua de la serpiente es doble, pero nosotros no sabemos cuántas lenguas tenemos. Tenemos tantas y tantas lenguas. Así que el brahmin fue muy virulento en el ataque contra Arjuna a nivel vocal. Vocalmente le dijo tantas cosas y le dijo, es mi gran tragedia de haberte encontrado y por tu glamour te he traído. Yo he perdido a mi hijo y lo insultó y lo insultó y le dijo, le repitó, es totras. Y le siguió hablando y hablando y hablando y Arjuna se fue, toda su alegría y comenzó a ponerse triste. Y su cara se contrajo totalmente. La cara cuando se ríe es una cosa, pero la cara cuando tiene una gran pena se arruga. Entonces, le llevó al mismo tiempo retornar al mismo punto de partida. Así que cuando llegó la tercera noche, Krishna lo vio a Arjuna y al brahmin. El brahmin lucía como una llama. Y Arjuna como algo arrugado, no tenía luz, nada. Era la personificación de la tristeza. Así que él vino al brahmin y le dijo, yo vine por ti y usted me dijo que me fuera con él. Y mi hijo murió. En el entretiempo, él metió la nariz, Arjuna metió la nariz en donde no debía. Hizo todos los daños y ya es la octava vez que mi mujer trata de tener un hijo. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo para que muera el bebé tiene que tener todo el embarazo. Así que se quejó de Arjuna y le habló de lo contrariado que estaba por Krishna. Y le dijo, confíe tanto en ti, confíe tanto en ti. Entonces Krishna le dijo, no, no tienes por qué. Ay, no eres un brahmin. Como yo lo entiendo. Pero, si fueras un brahmin, hubieras esperado. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Yo te dije dentro de tres días. Para ese momento va a terminar el sacrificio del ritual de mi padre y voy a salvar a tu hijo. Cuando te dije que iba a salvar a tu hijo, lo iba a salvar dondequiera que este estuviera. Incluso si, después de la muerte, puedo ir al ángel de la muerte o puedo ir a la residencia de Yama el Señor y recuperarlo. No tienes confianza y dices que eres un brahmin. Y si eres un brahmin, ¿por qué no has permanecido si tenías confianza en mí? Y tú eres un diabólico en la forma de un brahmin. Pero, ¿por qué has perdido a tu hijo y mi amigo? Porque Arjuna era alguien muy querido por Arjuna, por Krishna. Muchas veces Arjuna lo había decepcionado, pero incluso ahora quería ayudarlo. Y dijo, por ayuda de mi amigo más amado, voy a salvar a tu hijo ahora. Ven conmigo en mi carruaje. Y comenzaron a manejar el carruaje, teniendo al brahmin en el carruaje y Arjuna detrás. Entonces los tomó a los dos y viajaron, viajaron, viajaron hasta un punto donde estaba todo oscuro. No se podía ver nada. Estaban en el otro mundo y nadie podía ser visto. Y los dos seres que estaban en el carruaje se quedaron dormidos. Después de un tiempo se despertaron y estaban en el mundo normal. Y en el carruaje no estaban solamente Arjuna y el brahmin, pero también ocho niños. Los ocho hijos del brahmin que habían muerto. No solo uno. Todos los ocho hijos estaban allí. Porque él sabía, sabe dónde está cada alma. Y entonces recuperó a los ocho hijos. Y entonces ahora tienes suficiente. Has tenido ocho hijos de una sola vez. ¿Es un regalo o es un castigo? Entonces, él trajo a los niños nuevamente de la casa de la muerto. Porque estoy contando esta historia. No es porque les digo que no metan la nariz en las cosas en las que no son invitados. Si no metemos la nariz en las cosas de los otros, si no nos metemos en las situaciones sin ser invitados, no nos vamos a quedar en las cosas de nosotros. No nos vamos a quedar enredados. Si no la metemos, no nos quedaremos enredados en este mundo. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Si viene a nosotros y se demanda algo de nosotros, todo lo que sea nuestra obligación vendrá a nosotros y demandará nuestra acción. Porque tenemos una obligación que llevar a cabo. En Hyderabad, por ejemplo. Si le debo dinero a alguien y me estoy escapando de ellos hace cuatro o cinco años de pagar mi deuda. Pero si llegan, se llegan a enterarte que estoy en Bangalore. Van a venir aquí y van a pedir el dinero junto con el dinero que les costó venir hasta Bangalore. La persona que presta el dinero siempre busca a la persona que se lo debe. Esos son banqueros, ¿no? Primero dan créditos y después corren a las personas para que los paguen. ¿No es así? Entonces, nuestra deuda se vuelve a nosotros como forma de nuestro deber. Somos demandados de pago y no podemos escaparnos de pagar la deuda. Así que, ¿por qué buscar todavía cosas extras? Ya estamos ocupados en pagar nuestras deudas. ¿Por qué queremos crear nuevas consecuencias y nuevo trabajo para nosotros? Eso no es sabiduría. Por lo tanto, tenemos que ver en cada situación. ¿Tengo un deber de hacer algo por esta situación? ¿Hay un deber relacionado con esto? Si no tenemos el deber, no nos entrometamos, solo porque tenemos la habilidad como Arjuna. Entonces, en la historia también Krishna le enseñó a Arjuna. No solo reprimió al Brahmin, sino que también reprimió a Arjuna. Y le dijo, ¿por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Él te pidió que fueras. El Brahmin te pidió que fueras. ¿A quién le estabas pidiendo que fuese? Me lo estaba pidiendo a mí. ¿Por qué propusiste ir? No es tu carga de trabajo. No es tu responsabilidad. ¿Por qué te metes en las responsabilidades de los otros? Es mi trabajo, no el tuyo. Tú te has endeudado en el trabajo que se me pedía a mí. Krishna dijo, si yo hubiera ganado la guerra, lo hubiera hecho ni siquiera en un día, en dos o tres horas hubiera ganado la guerra. Sí, yo hubiera invocado el alma celestial de la voluntad y todos los demonios se hubieran ido. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque no era mi carga, era la tuya. Porque era tu carga, tu responsabilidad. Te he ayudado porque tú no eras capaz de llevar a cabo tu propio trabajo. Así que lo que es mi trabajo, debo hacerlo yo y tú debes hacer el tuyo. Y no debes pensar en hacer el trabajo de los demás. Para Dharma es peligroso. No trates de hacer el trabajo de los otros. Haz solo tu trabajo. Hasta ahora dije estas instrucciones. Pero es una belleza el poder relacionarse con cada una de ellas y poder elaborarlas de manera tal que obtengamos muchísimo conocimiento. Porque estas son 108 instrucciones divididas en 18 capítulos. Léanlas y contemplen acerca de esto y recibirán mucho conocimiento. Lo que me gustaría decirles como última palabra es que sean sinceros y regulares con vuestra plegaria. Es la clave maestra a todo el conocimiento. Es la clave maestra para vuestra liberación. Y es la clave para la autorealización. Es la clave para todo en la vida. Es así como se hizo este arreglo. Es esto lo que se dio cuenta al maestro. Si viví cuando la energía descendió a través de él. Y encontró la gran solución para la nueva era para poder elevar a los seres. Que se eleva la tierra hasta los reyes de la belleza. Que el avatar de síntesis que está alrededor nuestro, que eleva la tierra hasta los reyes de la belleza. Esta plegaria demanda la observación interna. Observar lo que está sucediendo dentro nuestro. Dos cosas suceden dentro. Puede haber pensamientos incesantes en nosotros y también una pulsación incesante. Para poder superar los pensamientos nos relacionamos con la pulsación. Por la pulsación nos vamos más profundamente en nuestro ser. Y cuando vamos muy profundamente en nuestro ser, los muros se abren hacia otro. Las puertas hacia otro mundo. Y vamos a ser equipados así para solucionar las cosas externas. Y para toda y cada situación la plegaria nos dará, nos capacitará para tener la solución. Es así como es. Y esto que quería informarlos. Y terminamos aquí porque ya son pasadas las ocho y media. Gracias por la escucha tan paciente y aguda. Mañana vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas relativas a lo que he hablado. Pueden preguntarme cosas y las contestaré. Gracias a todos y a cada uno de ellos. Les voy a dar una buena noticia en esta ocasión. Al final de la convivencia de grupo, el señor Prasad está aquí. Su hijo, la hija, el hijo de este señor que está por aquí, le es dada en matrimonio la segunda hija de Yoshi. Espero que el niño, el joven esté por aquí. Si está por aquí, que por favor venga. Esto es lo que sucedió. Ah, ya estaba segura. Estaba segura. Yo estaba segura que era este hijo. Él le fue dado en matrimonio a la segunda hija de Yoshi. Estaba segura. Su nombre es Chaitanya. Así que Chaitanya va a ser Chaitanya Sabatri ahora. Chaitanya Sabatri quiere decir fluir de la conciencia. Así que los nombres fueron dados de esta manera hace mucho, mucho tiempo. Y ellos van a atravesar el sacramento sagrado del matrimonio. Y en el futuro vamos a informar, los hijos han nacido en la energía del maestro porque sus padres estaban en la energía del maestro incluso antes de que ellos nacieran. Y ellos han nacido en Satguruta Pobana y crecido aquí. Y se tomó esta decisión para hacer esta decisión. En el diciembre, Col, es un augurio feliz en presencia del maestro. Así que les deseamos bien y les informaremos cuándo va a suceder. Y los padres quieren que yo lo anunciase al grupo. Así que... No metí mis narices en este asunto, pero... Los padres me pidieron... Sería un bello maestro que usted lo anunciase. Así que lo anuncio. Y no actué como Arjuna. Así que así es como los dos se han unido. Generalmente en el oeste terminamos las convivencias con matrimonios. Así que por lo menos aquí tenemos el anuncio de un matrimonio para la semi-conclusión de la convivencia de grupo. Semi-conclusión porque la conclusión verdadera es mañana. Hoy es viernes. Hoy es el diciembre, Col. Así que... Y está en una constelación de la luna. Así que hay una triple coincidencia. Gracias, Namanja Karams. Gracias, Namanja Karams. Gracias.